El gobernador de Arauca al conocer la noticia llegó hasta el Hospital San Vicente para ponerse al frente de la situación. Allí dio a conocer que el suboficial de la Infantería de Marina falleció. Desafortunadamente se presenta un atentado terrorista en el municipio de Arauca donde termina gravemente herido dos uniformados, un capitán de la policía y un suboficial de la Armada Nacional. Tres policías aturdidos, pero lo grave son los dos, el capitán y el teniente. Desafortunadamente el suboficial de la Armada fallece, acaba de fallecer. Queremos solidarizarnos con la familia de estos uniformados que le están sirviendo a la patria y queremos aprovechar para rechazar estas acciones terroristas en nuestro departamento de Arauca. Ya, no más, paren, no es la forma de conseguir los ideales de un pueblo. Por eso queremos rechazar de manera contundente este accionar terrorista y pedirle a los grupos al margen de la ley que piensen que también tienen familia, que también son seres humanos y que no queremos más guerra, no queremos más muerte en nuestro país, en nuestro departamento de Arauca. La Gobernación de Arauca y la Alcaldía ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información. Por eso, en nombre de la Gobernación de Arauca, en nombre de la Alcaldía, en nombre de todo el Comité de Orden Público, se ofrece una recompensa hasta de 50 millones de pesos. 20 millones de pesos coloca la Alcaldía Municipal y 30 millones de pesos coloca la Gobernación de Arauca para quien suministra información y dé con el paradero de los actores intelectuales y materiales de este hecho terrorista. Lamentamos profundamente que se presenten estos hechos lamentables en esta época de unión familiar y rechazamos esta acción y le pedimos a los actores de este conflicto que paren ya, que ya no más, que ya los colombianos no podemos soportar tanta violencia en nuestro territorio. Las autoridades del Departamento de Arauca adelantan las investigaciones para poder dar con los responsables. Sí, en este momento nuestra Armada Nacional, nuestra Policía y Ejército adelantan todas las investigaciones pertinentes con la intención de dar con los actores materiales e intelectuales de este hecho lamentable. El primer mandatario de los araucanos envió un mensaje de solidaridad con los uniformados que resultaron víctimas de este atentado. Muy triste, muy triste donde es una época del reencuentro familiar, es una época donde todos estamos unidos para el reencuentro, recibir esta clase de noticias. Desde el Departamento de Arauca queremos solidarizarnos con la familia de estos uniformados, extenderle nuestra mayor condolencia a cada uno de ustedes y esperamos que no se vuelvan a presentar estos hechos lamentables en nuestro departamento. En la capital de Arauca llevaba varios años que no se presentaba un atentado terrorista.